Para ustedes, el invito, el invadido, el invito. Durviendo en el suelo, conocí a alguien por eso, la fiebre de mis manos, refleja lo que hago. No hay secretos dentro de mi religión. No hay secretos dentro de mi religión. Brazil, no. Brazil, no, BLANCOA. No quiero nada contigo. Ok? ¡Oh! Porque yo lo dije, una pelea no es necesario ganarla a través de la fuerza. Un día es que simplemente declaras igual. ¡Oh! 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 ¡Oh!